Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. ¿Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse? ¿La famosa actriz Demet Özdemir tiene problemas de depresión, la llevaron al hospital? No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir, uno de los actores populares de Turquía, está pasando por un proceso difícil. El famoso actor, quien en los últimos días ha estado luchando con problemas de salud, fue hospitalizado mientras su círculo cercano esperaba ansioso. El diagnóstico mostró que Demet Özdemir estaba luchando contra la depresión. El estado de salud de Demet Özdemir causó preocupación en el mundo de las revistas y en sus fans. La repentina hospitalización del joven actor provocó que los medios y sus fans esperaran con gran curiosidad. Los amigos y familiares de Demet Özdemir, que estuvieron con ella durante este difícil proceso, se centraron en la salud de la actriz. El diagnóstico de depresión de Demet Özdemir causó conmoción en el mundo de las revistas. El hecho de que el joven actor no haya dado ninguna indicación sobre este tema antes entristeció profundamente a sus fans y seres queridos. La primera declaración sobre la salud de Demet Özdemir entró como una bomba en la agenda de la revista. En su declaración, el representante del jugador afirmó que Demet Özdemir estaba pasando por un periodo difícil y luchaba contra la depresión. El representante destacó que el joven jugador estuvo con su familia y amigos cercanos y recibió ayuda profesional durante este proceso, y pidió comprensión y apoyo a la afición. El silencio en las cuentas de redes sociales de Demet Özdemir aumentó la preocupación de sus fans. El hecho de que el joven jugador no publicara nada en sus cuentas de redes sociales tras el comunicado sobre su estado de salud dejó en vilo a sus aficionados y medios de comunicación. Los amantes comenzaron a hacer varios comentarios sobre cómo evaluarían el silencio de Demet Özdemir durante este difícil periodo. Los problemas de salud de Demet Özdemir también pueden haber afectado su estatus en los proyectos empresariales. Se dice que el joven actor se encuentra bajo una carga emocional y está haciendo una nueva evaluación sobre su estrategia profesional. Parece que los proyectos laborales futuros de Özdemir y los planes de regreso a los SET se determinarán teniendo en cuenta su estado de salud. La ayuda profesional y el apoyo familiar ocupan un lugar importante entre las medidas adoptadas por Demet Özdemir para combatir la depresión. En procesos tan difíciles como los que se encuentran frecuentemente en el mundo de las revistas, el apoyo profesional que reciben los nombres famosos y el apoyo de sus seres queridos puede acelerar el proceso de recuperación. Los fans de Demet Özdemir comenzaron a enviar mensajes de apoyo en las redes sociales durante el difícil periodo de la joven actriz. Los mensajes, recopilados especialmente bajo el hashtag Almohadilla Get Welson Demet, se convirtieron en una plataforma donde los amantes se reunieron para animar a Demet Özdemir y desearle una pronta recuperación. El diagnóstico de depresión de Demet Özdemir atrajo gran atención en el mundo de las revistas. El estado de salud del jugador y su proceso de recuperación se han convertido en un tema que medios y aficionados siguen con gran curiosidad. También son de gran importancia las noticias y entrevistas que la prensa sensacionalista realizará en los próximos días sobre el proceso de recuperación de Demet Özdemir. El hecho de que la vida privada de Demet Özdemir sea seguida tan de cerca por la prensa sensacionalista puede complicar aún más este difícil proceso de la joven actriz. Determinar los límites de la vida privada de los personajes famosos es un factor importante que afecta sus relaciones con los medios. Los amigos de Demet Özdemir comenzaron a compartir publicaciones en sus cuentas de redes sociales para apoyar a la joven actriz. Especialmente los amigos cercanos de Demet demostraron que estuvieron con la joven actriz durante este difícil proceso con sus mensajes, estamos con ella. Estos mensajes de apoyo de amigos contribuyen a elevar la moral de Demet Özdemir. Los fans de Demet Özdemir esperan con gran ansiedad noticias sobre el estado de salud de la joven actriz. La recuperación del actor y su capacidad de regresar a los sets será un avance importante que hará felices a sus fanáticos. Parece que los proyectos futuros de Demet Özdemir se determinarán teniendo en cuenta su estado de salud actual. Es motivo de gran curiosidad con qué proyectos aparecerá el famoso actor luego de superar su lucha contra la depresión. El mundo de las revistas sigue de cerca el proceso de recuperación de Demet Özdemir y espera con ansia sus proyectos futuros. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.